Palabra de Dios de cada domingo Domingo vigésimo primero del tiempo ordinario, ciclo C Lectura del libro del profeta Isaías Esto dice el Señor Yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua Vendrán para ver mi gloria Les daré una señal y de entre ellos despacharé supervivientes a las naciones A Tarsis, Etiopía, Libia, Masac, Tubal y Grecia A las costas lejanas que nunca oyeron mi fama ni vieron mi gloria Y anunciarán mi gloria a las naciones Y de todos los países, como ofrenda al Señor Traerán a todos vuestros hermanos a caballo y en carros y en literas En mulos y dromedarios Hasta mi monte santo de Jerusalén, dice el Señor Como los israelitas, en vasijas puras Traen ofrendas al templo del Señor De entre ellos escogeré sacerdotes y levitas, dice el Señor Palabra de Dios Comentario a la primera lectura El profeta trata de levantar el ánimo del pueblo Diciéndole que llegará el día que el Señor reunirá a todas las naciones Y verán la gloria del Señor Que no abandona a todas las naciones Aclamadlo todos los pueblos Id al mundo entero y proclamad el Evangelio Firme su misericordia con nosotros Su fidelidad dura por siempre Id al mundo entero y proclamad el Evangelio Lectura de la carta a los hebreos Hermanos, habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron Hijo mío, no rechaces el castigo del Señor No te enfades por su represión Porque el Señor reprenda a los que ama Y castiga a sus hijos preferidos Aceptad la corrección Porque Dios os trata como a hijos Pues, ¿qué padre no corrija a sus hijos? Ningún castigo nos gusta cuando lo recibimos Sino que nos duele Pero después de pasar por él Nos da como fruto una vida honrada y en paz Por eso, fortaleced las manos débiles Robusteced las rodillas vacilantes Y caminad por una senda llana Así el piecojo en vez de retorcer se asegurará Palabra de Dios Comentario a la segunda lectura El autor de la carta a los hebreos Quiere llamar nuestra atención Para que entendamos que a veces Cumplir la voluntad de Dios Manifestada incluso a través de contraria de Hades No se puede considerar como un castigo de Dios Sino como una prueba que se nos ofrece Para corregir nuestros errores o defectos Y una ocasión para lograr Un mayor perfeccionamiento en nuestra vida Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús de camino hacia Jerusalén Recorría ciudades y aldeas enseñando Uno le preguntó Señor, ¿serán pocos los que se salven? Jesús le dijo Esforzaos en entrar por la puerta estrecha Os digo que muchos intentarán entrar y no podrán Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta Os quedaréis fuera Y llamaréis a la puerta diciendo Señor, ábrenos Y él os replicará No sé quiénes sois Entonces comenzaréis a decir Hemos comido y bebido contigo Y tú has enseñado en nuestras plazas Pero él os replicará No sé quiénes sois Alejaos de mil malvados Entonces será el llanto y el rechinar de dientes Cuando veáis a Abraham Isaac y Jacob Y a todos los profetas en el reino de Dios Y vosotros os veáis echados fuera Y vendrán de oriente y occidente Del norte y del sur Y se sentarán a la mesa en el reino de Dios Mirad Hay últimos que serán primero Y primeros que serán últimos Palabra del Señor Comentario al Evangelio Para Jesús la salvación está al alcance de todos Sin embargo No todos están dispuestos A recorrer el camino que lleva a ella Que supone aceptar personalmente Sus enseñanzas Y estar dispuesto a ponerlas en práctica A pesar de las caídas que se puedan tener O las debilidades que no se logren superar El camino de la salvación Es un camino de trabajo, de esfuerzo De coraje Recorrido, eso sí Con alegría, gozo y entusiasmo El camino de la salvación está al alcance El camino de la salvación está al alcance Acceso de aquello Debería, por supuesto Un saludo